Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal RobertTubes. Hoy vengo con el desempaquetado de un cubo que proviene de un canal amigo. Dentro cabecera. Bueno, estoy seguro que en esta falsa introducción todos habéis podido reconocer el canal de nuestro amigo y compañero Cubeanda. Y eso es porque en tono de humor he querido hacerle un pequeño homenaje, que no plagio, y es porque él es el protagonista de este vídeo. Hace poco, Cubeando, estaba celebrando por fin haber alcanzado la cifra de los mil suscriptores en su canal. Desde aquí, nuevamente, muchas felicidades y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Vamos a quitar a Totoro de aquí que nos ha hecho de falso Mr. Floppy momentáneamente y vamos a recuperar a nuestra habitual piedra. Aquí, perfecto. Bueno, pues como os iba diciendo, Cubeando ha alcanzado hace poco los mil suscriptores, ¿vale? Los ha superado ya. Seguimos en el camino de los dos mil. Adelante. Y realizó un sorteo en su canal, un sorteo concurso, en el que nos puso a todos a buscar personajes ocultos y distorsiones temporales en sus vídeos. Y bueno, pues tuve la primera mala suerte de quedar como uno de los reservas porque se sortearon un primer premio que consistía en dos cubos y dos segundos premios que consistían en un descuento en la tienda de los mundos de Rubik, la tienda española. Y bueno, ya os digo que de como reserva, en un primer momento no conseguí un cubo, pero dio la casualidad. Hace unos días se puso en contacto conmigo para decirme que uno de los ganadores, pues por razones geográficas y de residencia lejana, no le venía, pues no le salía cuenta comprar en una tienda española y que el puesto, pues había corrido una posición y había tenido la suerte de tener, pues, un nuevo cubo en mi colección, que es este que viene aquí y que quiero que todos, pues, veáis conmigo. Este va a ser el primer unboxing, a ver qué tal se me da. Bueno, estuve pensando entre varios cubos, es verdad que no lo tenía muy claro porque justo, no sé si fueron dos o tres días antes, ya había hecho una compra y los cubos que tenía así pendientes más apremiantes ya estaban en camino. Entonces, pensé en qué cubos había yo dejado de lado porque a lo mejor el concepto no me compensaba con el precio que costaba y dije, bueno, pues ahora que me va a salir más barato, porque opto. Y dije, pues vamos a optar, pues, ya que Cubeando es el patrocinador de este cubo, pues pensé en optar, pues, por un cubo que él en estos últimos tiempos, pues, había recomendado como uno de los cubos que no podían faltar en la colección. Así que, vamos a ver qué cubo es. Esto yo creo que no estará muy difícil. Aquí la tenemos. Esto por aquí. Vamos a ver. La cajita de... Ahí ves el logo de los mundos de Rubik. Y bueno, es verdad que estuve calibrando porque en el momento en el que miré, pues, bueno, claro, a mí me llegó la noticia y fui corriendo a buscar a ver qué era lo que podía comprar. Vamos, no esperé ni un minuto. Entonces, es verdad que el stockage en ese momento, pues, no era muy variado. Entonces, pues, ya os digo, tuve varias cosas entre las que elegir. Pero bueno, hay un pequeño detalle que a lo mejor ahora, al verlo, se extraña. A ver si ya con esto se puede. Perfecto. Onda. Que nos viene con bolsita y todo. Pues, de estas no tenía ninguna. Además, en color azul, que está muy chulo. Vamos a hacer como él y lo ponemos por aquí. La tarjetita habitual de los mundos de Rubik. También la vamos a poner por aquí. Y bueno, paquete dentro de paquete dentro de paquete. Qué bueno por aquí. Muchas gracias por el pedido y que lo disfrutes. No sé si lo veis desde ahí. Ahí lo estáis viendo. Y nos ponen una carita. Un icono sonriente. Vamos a enfocar de nuevo. Bueno, ya podéis adivinar, creo, el color de la caja. Eso ya a los más avispados os tiene que estar diciendo algo. Vamos a ver. Voy a quitar un poco de aquí. ¿Os acordáis del canal D de Maoist en su día? La que liaba para abrir las cajas. Y en aquel momento a todos nos parecía una aberración. Y luego cuando realmente te pones a abrir tú una caja es cuando te das cuenta de lo que... De que no era tan aberración. De que es que realmente cuesta. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es de la marca MF8. ¿Vale? A mí últimamente los cubos de MF8 me están gustando bastante. El último, precisamente, que tengo de mi cumpleaños fue este. El Sun Cube. Y aquí en la caja no aparece ningún otro. Así que, bueno, ya por la ventanita creo que estáis viendo cuál es. Vamos a ver. Si no, nos la cargamos. Y efectivamente... ¡Ah! Es más chiquitín de lo que pensaba. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Nada, esto es la ventanita. ¡Fuera! Pues efectivamente aquí lo estáis viendo que lo que tenemos es el Curbicopter versión 3. Y sí, efectivamente, está en stickerless. Pues no quedaba estocaje en base negra. Estuve calibrando varios. Y como os acabo de decir, pues me llegó hace muy poquito a la colección el Sun Cube. La base stickerless de MF8, pues no me disgustan los colores tampoco. Y entonces, pues tampoco me pareció tan, 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 tan grave pedirlo. Vale. Entonces... ¡Uh! ¡Qué bien gira! ¡Madre mía! ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un... Bueno, en primer lugar, pues gira por las aristas. Entonces lo que tenemos, lo conocéis, es un cubo de tipo helicóptero. ¿Vale? La primera ampliación que me estoy saliendo del encuadre. La primera ampliación del helicóptero es el Curbicopter, en el que aparecen estas aristas, que en la otra versión son invisibles. Son invisibles, creo que ahí, con el reflejo de la luz, lo podéis ver más o menos bien. Y en este cubo lo que sucede... A ver, la cara blanca quizás se vea mejor. En este cubo lo que sucede es que los cortes, en lugar de ser tangenciales, en la parte central de la cara, pues son un poquito más profundos. Entonces tenemos las esquinas habituales de un Curbicopter, las aristas, los pétalos, y al ser más profundo el corte, lo que nos aparece es esa línea intermedia. A ver si hacemos un subo, subo, bajo, bajo. Lo vamos a ver. Creo yo que mejor... A ver. No es que gire mal, ¿eh? Con la cámara delante me cuesta un poco. Bueno, ahí lo veis, ¿eh? Esa línea central en la que han aparecido cuatro pétalos y una pieza central, pues que ahora mismo, pues ya os digo, tendré que aprender de cero cómo se colocan. Bueno, estoy viendo que con subo, subo, bajo, bajo, ya podemos intercambiar algunas piezas, como mínimo los centros. Seguramente sean los pétalos los que den un poco más de paliza para colocar. A ver por dónde he venido. He venido por aquí primero. Sí, perfecto. Y estoy casi seguro de que este cubo también tiene jambling. La verdad es que a mí los cubos con jambling... A ver, no es que no me gusten los cubos con jambling, pero es verdad que sí, y además gira muy bien. Que no suelo utilizarlo, ¿vale? A no ser que la resolución requiera utilizarlo, pues, para orientar alguna arista o alguna situación final que requiera de ese jambling. Yo, desordenar los cubos con jambling no es una cosa que me haga especial ilusión cuando estoy resolviéndolo. Aquí este ha venido un poquito manchado. Supongo que esto se podrá limpiar. Eres más chiquitín de lo que creía, y además, ya os digo, gira muy muy bien. Tiene algún pequeño enganchocito, pero vamos, es que la cantidad de piezas que tiene esto es... Vamos, gira genial para la cantidad de piezas que tiene. Ahí tiene, ya os digo, un pequeño ahí como traqueteo. Pero bueno, si Cubeando lo recomienda como uno de los cubos del año. Creo que es que lo enseño en la recopilación de los cubos de 2018, la última actualización de su colección. Y además creo que tiene también un tutorial en su canal. Bastante reciente, si no recuerdo mal, porque como estuve revisando todos los vídeos para recopilar los personajes ocultos, por eso creo que más o menos lo tengo frescrito. Pues bueno, creo que tampoco hay que expandirse mucho más en este unboxing. Ya lo estáis viendo, ¿vale? Sé que algunos me vais a matar por el hecho de la base stickerless, pero vamos, que yo creo que el cubo está chulo. Y al fin y al cabo lo que importa es el concepto y el haber participado en el concurso sorteo y haber tenido la suerte al final de haber sacado un cubillo. Así que, nuevamente, felicidades Cubeando por los mil suscriptores. A seguir creciendo, desde aquí te lo deseo. Y muchísimas gracias también por el cubito que se une a esta colección, a tu salud, que podríamos decir. Y nada, sin más, aquí me despido de vosotros en este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, a Cubear. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hola? ¡Dime! Sí, sí, puedo hablar. No, estaba grabando el unboxing del vídeo que te dije. Sí, no, no, acabo de terminar. Lo estaba mezclando ahora para ver qué tal quedaba. ¡No! Al final me ha dado vergüenza decirles que lo vi en base stickerless y darme cuenta que lo vi después de... que lo vi después de haberlo comprado. No, les he dicho que me gustaba así porque tenía el otro y ya está. No, sí, yo creo que me ha quedado bastante bien. Ahora, nada, lo editaré y lo subiré en superficies. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo vas? Ah-tú? Sí, sí, sí.